En el bloque anterior, Alberto Godoy nos comentaba detalles de la escuela de fútbol que funciona en el Club Náutico Municipal de San Isidro. Ahora Gonzalo Lynch conversó también con el ex futbolista Andrés Bortelotti, también a cargo de esta escuela de fútbol. ¿Podrías contarnos un poco tu experiencia acá de colaborador en la escuelita? Bueno, con Alberto que estamos en la escuela hace 15 años, que empezamos, bueno, estaba el fútbol reducido y después, bueno, se habló, se hizo una reunión y para que con los campos empezaron a colaborar para que el chico no quede fuera del deporte, ¿no? Y bueno, fue cambiando, empezaron con mucha gana los pibes, ahora hay problemas con los más juveniles, en el aspecto que no son tan cumplidores como eran antes. Y bueno, uno le quiere volcar la experiencia que recién estuvimos hablando de que lo bueno que es el deporte, porque es salud, tiene el compañero, la convivencia, todo eso que se va perdiendo. Y bueno, nosotros siempre tuvimos una línea de que a los chicos les recomendamos que, primero el deporte y el amigo, y después lo que viene con violencia y todo eso no nos sirve, ¿no? Explicarle para qué es esto. Y me acuerdo la época cuando nosotros éramos chicos, bueno, que era otra la mentalidad de la sociedad. Vos tenías al amigo, te divertías y pasaban muchas cosas que eran positivas. Y eso es lo que queremos nosotros ahora, rescatar eso para bien de todo, porque estamos en un momento muy difícil en el aspecto ese. Con tantos años de experiencia, ¿sentís que hubo un cambio en las personas que se acercan al fútbol? Sí, hubo cambio, pero ¿cómo te puedo decir? Nosotros jugamos por placer. Yo jugué en la selección argentina y no cobraba un peso. Y cuando veníamos de los viajes, devolvíamos la ropa. Y ahora no, ahora ganan fortuna. Eso fue también, no te digo perjudicando, pero cambió a la persona eso, ¿no es cierto? Antes uno lo hacía por amor, por placer, por aprender. Acá en el potrero, en todo lo que era antes el fútbol, había muchachos que la rompían a la pelota, la escocían. Pero decía, quería un club, no, no, quiero jugar con los amigos. Y eso era el contacto que vos tenías con el amigo. Y un poco aquí tu tarea viene a devolver un poco esos valores que están un poco en desuso. Y sí, yo lucho siempre en lo que se puede hacer. Nosotros el año pasado vinieron tres mujeres que eran psicólogas, que vinieron a hablar con los chicos, para ordenarlo en algunas cosas de la vida que ahora la tienen complicada. Eso es lo que queremos nosotros, que no se les complique más. Y porque vos fijate que ahora nosotros con los juveniles tenemos problemas. El año pasado ya tuve un poquito de problemas, porque antes jugaban los más chiquitos en el turno los juveniles. Pero como se van de baile y todo eso, no te vienen. Se complicó, ahí se nos complicó. Pero en sí, bueno, tuvimos siempre muy buenos chicos. La verdad que en ese aspecto, bueno, también nosotros queremos eso. Sí, me imagino. Bueno, muchas gracias por todo y espero que les siga yendo bien con esta tarea tan importante, ¿no? Bueno, yo les agradezco y que le transmitan a los chicos, que quieren venir a practicar acá. La municipalidad tiene las puertas abiertas, sabe que la municipalidad ayuda en lo que puede con este deporte, con lo que estamos haciendo nosotros. Le agradecemos a Gustavo todo lo que aporta para esto, ¿no? Eso es importantísimo porque ese es el bien del país, los chicos. Ahí está la riqueza del país. En que ellos salgan como uno piensa, ¿no? Bueno, un placer escuchar esas palabras y gracias. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!